¿Qué es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? El juez de garantía Pichetto y también Martín Lozada, que hasta hace unos días atrás no venía pisando los talones, acusándonos de que nosotros éramos usurpadores, se den cuenta de que somos un pueblo originario, que tenemos larga trayectoria aquí dentro de la ciudad, ya que somos un pueblo preexistente a la ciudad de Bariloche, y se reconozcan nuestros derechos que están incluidos dentro de la ley 26.160, que ahí mismo dice que está prohibido los desalojos de las comunidades de su propio territorio. O sea que ayer el juez falló en algo que la justicia realmente, o sea que los derechos nuestros avalan. Así que estamos muy contentos por eso. Nosotros ayer hablábamos en la radio con el abogado de la otra parte, el doctor Schunder, y él señalaba que él entendía que, si bien es cierto que no se había procedido al desalojo, el desalojo quedaba como en stand-by, como que había una instancia de operación, ustedes esto también lo tienen claro, y en algún momento dijo que lo que ellos buscaban era el sobreseguimiento. ¿Ustedes buscaban el sobreseguimiento? Nosotros lo que en realidad estamos buscando siempre, o lo que nosotros siempre decimos e insistimos, es que estamos dentro de nuestro territorio, algo que está bien, no estábamos haciendo una ocupación actual como ellos dicen, pero tradicionalmente nosotros siempre estuvimos en el lugar, nosotros siempre ocupamos el lugar, ya sea con nuestra ceremonia, con nuestro trabajo de ganadería, con nuestra recolección de la huén, o sea nuestra medicina ancestral, o sea siempre estuvimos en el territorio. Y a nosotros se nos acusan de algo, o sea, de usurpar nuestra propia casa, por decir así, y ahora como que el juez, este picheto, a comienzos de septiembre del año pasado, cuando ocurrió esto, se nos acusaba de usurpadores, ayer dice que el desalojo queda fuera de... ¿El término utilizado es suspendido o anulado ya? Ayer lo que dijo era que estaba suspendido, obvio, la otra parte puede apelar, pero ya es como un privado. Y lo que ayer a nosotros nos llamó sumamente la atención es que cuando escuchamos hablar a Martín Lozada acerca de todos los derechos que nosotros estábamos adquiriendo, o que tenemos adquiridos de por sí, y él en todo momento nos defendió y se hizo a un lado, o sea, se apartó del caso. Fue algo que nosotros no nos esperábamos, siempre nos venían acusando, y bueno, y ayer, a raíz de esto, a raíz de esta carpeta de relevamiento, hace posible que esto sea factible. Bueno, ahora seguirá su curso la otra parte en forma privada, y bueno, nosotros tenemos como apoyo esta titularidad que nos cede el INAI.